El contenido de mi exposición, primero empezaremos por definir lo que es un cohete experimental para que todo sea bien claro para todos aquí. Después hablaremos de las aplicaciones al nivel de la ingeniería, de las aplicaciones al nivel científico, de la posibilidad de hacer lanzamientos de cargas útiles y ver un poco qué tipo de carga útil se puede lanzar con ese tipo de cohete que son bien chiquitos al final. Y por fin, una cosa que para mí es el más importante actualmente en el mundo en el cual vivimos, que es el desarrollo de competencias técnicas pero también humanas. Un poco para darle una idea de qué tipo de cohetes estamos hablando, aquí les puse un diseño de cohete, justamente el cohete que estamos desarrollando. Básicamente, como datos generales, tiene una longitud de 1,50 m hasta 3 m, puede ser un poco más alto. Un diámetro entre 80 y 200 mm. Un peso entre 4 y 20 kg depende realmente de su carga útil al final de la experiencia que se supone que llevamos. El motor generalmente es un motor sólido, de propiamente sólido. Puede ser también líquidos o híbridos, sino que la propulsión sólida actualmente es la más cómoda. Es barato y te permite despegar fácilmente el cohete. Un sistema de recuperación que cada cohete experimental que se lanza, tratamos de recuperarla intacta para poder estudiar un poco los datos que ha sacado durante su vuelo. Una electrónica de base con secuenciadores para justamente activar el paracaídas o lanzar la carga útil al buen momento. Y también puede llevar varios tipos de sensores. Aquí puse unos ejemplos que les haríamos más tarde. Pero bueno, pueden ser sensores de presión, sensores extensión métricos para ver un poco la deformación de los materiales. Una telemetría que nos permite, bueno, a veces el paracaídas no sale del cohete, pero gracias a la telemetría recorremos todos los datos importantes del vuelo. Y también una carga útil, que también voy a desarrollar un poco más el tema más tarde, pero generalmente son CANSAT o experiencias científicas. Entonces, empezamos con las aplicaciones de ese tipo de cohetes. Las aplicaciones al nivel de la ingeniería. Primero el estudio de nuevos materiales, porque básicamente un cohete tiene que ser bien liviana. El objetivo generalmente es de llegar a una cierta altura para poder experimentar. Entonces se trata de usar materiales como la fibra de carbono, la fibra de carbono quebra, y también ese material en nudo de apera, que es un material que nos permite hacer materiales sandwich, materiales compuestos. Actualmente en el Perú no se usa muchísimo ese tipo de materiales y creo que con ese tipo de proyectos podemos empezar trabajando ese tipo de material, aprender un poco las maneras de trabajarlo y así implementarlo en otros grupos. Por ejemplo, pensando en la fibra de quebrar carbono, podría servir para la policía, por ejemplo, a desarrollar escudos muchísimo más liviano que los escudos que utilizan actualmente. Pero ese tipo de materiales los podemos probar ya en cohetes que van a vivir en un ambiente un poco complicado, con mucha aceleración, muchos esfuerzos. Entonces es interesante utilizar ese tipo de materiales y probarlos. También se pueden hacer experiencias de optimización un poco de la forma, optimización de flúor. Aquí, por ejemplo, hemos tratado en ese cohete de optimizar los cambios de diámetro de nuestro cohete. Aquí pueden ver que hay zonas de interés en cada cambio, desde la arriba hasta el final del cohete. Y vamos estudiándonos con estudios CFD, un poco estudiar la forma, encontrar los ángulos optimizados. Más que todo, por ahí se coheten en el dominio subsónico, pero también pueden ser estudios en supersónico, que después se pueden aplicar para el sector aeronáutico. Y bueno, así vamos optimizando nuestra forma y la idea es de encontrar un poco el mejor angulón y así poder difundir la información para las otras personas en el mundo que están desarrollando cohetes experimentales. Al final, añadir un poco nuestro trabajo a la literatura de ese tipo de cohetes. También se pueden hacer experiencias de control de trayectoria. Aquí, por ejemplo, tengo un pequeño video de cohete experimental cuyo objetivo es controlar su río. Es algo que nos permite básicamente lanzar cargas útiles sin que estar rirando, porque van a ver durante el vuelo que el cohete va a tener muchísimo río y la idea es de encontrar un sistema que permite anular todo este río para que la carga útil pueda desarrollar su experiencia sin problema. Si me puede, por favor, lanzar el video. Bueno, básicamente aquí viene todo un vuelo de cohete experimental, un empuje que no dura mucho tiempo. Ven que rápidamente el cohete empieza a rirar, muy rápidamente, y ese puede ser un problema al final para la carga útil, no para la experiencia que está llevando. Generalmente queremos lanzar la carga útil sin río. Y aquí ven, con un sistema yoyo de spin, que son dos masas que se lanzan del cohete, permite anular casi todo el río. Bueno, un poco vuelve al río, pero casi nada antes de lo que estaba antes. Otro tipo de control de trayectoria, ese es un proyecto que se está desarrollando en mi universidad, en la STACA, en Francia. Es un sistema de control activo para guiar el cohete y para que pueda chocar una cibra, una cibra que básicamente en este caso utiliza un globo cautivo para poder suspenderla a más o menos 100 metros del suelo. Y bueno, ese tipo de cohetes, en este caso es un cohete experimental de agua, no con una propulsión sólida. Y básicamente ven que lo importante no es de llegar alto, sino probar nuestra tecnología. Y este tipo de aplicación en el Perú, por ejemplo, podría servir para la defensa, no más que todo un tema militar, de construir misiles que se podrían guiar con alta precisión. Ahora pasamos a las aplicaciones más científicas. Una de las aplicaciones más básicas de los cohetes, que se utilizan muchísimo por el hecho que los cohetes experimentales al final son de un costo muy bajo. Por ejemplo, reproducir un perfil atmosférico tomando en cuenta la temperatura y la presión a lo largo de la altura. Bueno, en este caso, si el cohete necesita llegar suficiente alto, en función de cuál parte de la atmósfera necesitamos estudiar. Y esto nos permite estudiar fenómenos de la atmósfera. Bueno, en este caso, puse una imagen de ahora boreales. Pero, bueno, claro que en Perú no hay este tipo de eventos ahora boreales. Pero un fenómeno muy importante que conoce Perú es el fenómeno del niño. Y este tipo de cohetes justamente lanzados durante este fenómeno podrían permitir un poco conocer mejor este fenómeno, ver cómo se desarrolla y encontrar una solución para evitar todos los problemas que lleva el fenómeno. Y lo bueno de este tipo de cohetes es que se pueden lanzarlos con viento, con lluvia, no hay problema. Así que, bueno, para el fenómeno del niño, por ejemplo, sería muy bueno utilizarlos para estudiar un poco lo que está pasando. Otro tipo de aplicación, que en este caso hablamos más de cohetes sondas, que son cohetes, al final, básicamente como un cohete experimental, sino que es un poco más grande y tiene un empurre un poco mayor para llegar a las altas esferas de la atmósfera. Y en este caso se puede observar otros cuerpos, ¿no? Como el Sol o como Marte o otro planeta. La idea es que si estudiamos esos mismos cuerpos aquí en la Tierra, tenemos problemas con la atmósfera que al final impiden pasar ciertas frecuencias que son interesantes de usar. Entonces, con un cohete sonda se pueden mandar sensores, ¿no? en la alta atmósfera y así estudiar esos cuerpos con cualquier tipo de frecuencia.